Ocho, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En paz me acostaré, lea esto creyéndolo, ahí en pantalla, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú Jehová me hace vivir confiado. Ahora, vamos a decirlo no como un rezo, porque hay gente que reza el Salmo para que le traiga suerte. Diga, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¡Wow! Diga conmigo, ¿qué sabes de la paz? Pregúntela a tu esposa con mucho respeto y diga, ¿qué sabes de la paz? Peliona, ¿qué sabes de la paz? ¿Qué sabes de la paz? No, 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 diga Peliona, ya se rompe la paz. ¿Qué sabemos de la paz? ¿Cuántos quieren llenarse de paz hoy? Tener una revelación nueva de la paz. ¿Cuántos quieren una revelación nueva de la paz hoy? Reciba una revelación nueva de la paz que va a llenar su espíritu de paz. Un aplauso al rey que nos da la paz, amado. No hay hombre alguno que pueda dar la paz. El diccionario define la paz como un estado de bienestar. Digan conmigo, bienestar. Dice que la paz es un estado de tranquilidad. Diga conmigo, tranquilidad. Es un estado de estabilidad. Diga conmigo, estabilidad. Dice que la paz es un estado de seguridad. Diga, seguridad. Y que la paz es ausencia de guerra. Voy a repetirlo. La paz, según el diccionario, la paz que los hombres conocen, la paz que hablan mucho las naciones. Dice que es bienestar. Diga conmigo, bienestar. Dice que es tranquilidad. Diga, tranquilidad. Dice que es estabilidad. Diga, estabilidad. Dice que es seguridad. Seguridad. Dicen que es ausencia de guerra. Pero se habla tanto de la paz. Y en fin, yo me puse en estos días a pensar. ¿Y qué es lo que yo sé de la paz? Diga conmigo, ¿qué es lo que sé de la paz? Por fin. Bueno, dice el diccionario que es equilibrio, que es estabilidad, que es seguridad. Que es ausencia de guerra. La paz es una cultura que se siembra en los niños pequeños. Y que la paz también tiene que ver con el respeto mutuo. Que la paz tiene un valor que a veces no vemos. Pero me encanta más para describir la paz. Lo que una vez hizo una maestra de escuela dominical. Cuando dábamos a la escuelita dominical. Esta maestra, tengo más de 30 años de saber esto. Dice que le dijo a tres niños de la escuela dominical. Quiero que para el otro domingo me traigan un cuadro pintado. Lo que ustedes con sus padres piensen que es la paz de Dios. Así que el siguiente domingo, con la ayuda de sus padres. ¿Le duele la barriga? Que nos avisa, hermano. Yo. No, ahí tenemos ambulancia. Todo la hermana está. Dios la bendiga. Dios te bendiga a tus chichis. Ponte tu manita ahí, padre. Gracias por ese profeta de Dios en el nombre de Cristo. Y dice que esos tres niños se fueron a sus casas a pintar un cuadro de la verdadera paz de Dios. Y el siguiente domingo regresaron. El primer niño expuso su cuadro. Un señor en una hamaca tomando chicheme chorrerano fresco. Ahí tranquilo. Dice, esa es la paz. El hombre tomó su chicheme. Otro niño trajo una foto de un padre de familia en la celebración de cumpleaños de su nieto. Y los abuelos felices. Dice, ese es el cuadro de la paz. Pero otro niño trajo un pajarito en una rama de un árbol debajo de un aguacero. Y la brisa que pegaba. Y había rayos. Y se veía escándalo de rayos que explotaban. Y el pajarito estaba cantando en medio de todo ese vendaval. Y le dice la maestra de la escuela dominical. Eso suyo parece todo menos paz. Ese pájaro está atribulado ahí en medio de toda esa turbulencia. El niño dijo. Dice mi papá que si esa es la paz de Dios. Ese pajarito nos representa mejor. Porque la paz de Dios nos sostiene en medio de la turbulencia y de las tempestades de esta vida. Santo Dios. Eso es. Eso es paz. La Biblia dice. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Haga así conmigo. Dormiré. Porque tú, Jehová, me haces estar confiado. Wow. Qué importante a la hora de dormir acostarnos en paz. Con la paz de Dios. ¿Por qué a la hora de dormir hay que acostarse con paz? Porque lo más cerca a estar muerto es estar dormido. Lo más parecido a estar muerto es estar dormido. Una de las cosas que causa que la gente fallezca por COVID es que cuando le falta oxígeno le provocan un coma. Y el producirte un coma, fíjense bien, el cuerpo está diseñado para estar vivo. Pero cuando tú tienes que entrar en una operación que te anestesien por cinco o seis horas, eso te causa un coma que puede que a la hora de activarte el cuerpo no recobre actualmente las funciones que debe. Entonces, un coma por unas cuatro horas de repente pasa, pero cinco días, seis días, tres días, catorce días, cuando la gente, oye, estoy hablando aquí de enfermeras, aquí hay gente profesional que me está escuchando decir, perdonen si digo alguna tontería porque a veces me enredo. La gente cuando quiere volver a recobrar, a veces hay órganos que no funcionan bien. Porque mucho tiempo en coma, el cuerpo para volver a activarse a veces tiene problemas. Entonces, esos días, mientras se recuperan los pulmones, se afectan otros órganos y la vida, el ser humano se le complica y por eso mucha gente fallece. Mi recomendación, si usted pasa por esta situación, amado, evite ir a hospital. Evite ir a hospital, luche. Busque lo más que pueda medicina preventiva. Médicas privadas, escuche esto, con seguros médicos costosos, que apenas tosieron, lo metieron en un hospital privado y el hospital privado queriendo curarlo, les complicaron la vida. Porque esos seguros pagan tanto que dicen, vamos a ponerle esta inyección, vamos a tirar esto que no se nos muera y tratando de curarlo porque tienen toda la facilidad y todos los medicamentos y todo, les complicaron la vida a muchos. Y le digo de amigos personales, gente recurso, que se la vio a gata y solo lo que tenían era un pequeño virus, pero por el miedo lo hospitalizaron, cuando ni siquiera era necesario hospitalizarlo. Así que haga como pere, hermano. Toseó, sacudió, fue para adelante, caminó, sudó y se enmascaró como el zorro y no contagió a nadie y se cuidó. Entonces, cuando uno duerme, diga conmigo, cuando uno duerme, es lo más cerco, lo más cerca de estar como cuando uno se muere. Mire a un muerto y mire a un dormido. Ya yo sé cómo es Marco muerto, porque lo vi dormido la vez pasada. Cuando a mí me operaron para ponerme cabello, me anestesiaron por siete horas la cabeza, solo la cabeza. Yo sentía que me sacaban los pelos como si fuera concreto, pero yo estaba bien, estaba cabal, pero toda la cabeza dormía. O sea, catorce pinchazos de anestesia aquí en la cabeza. Y me sacaron cuatro mil pelos de acá, me los pusieron acá. Y yo le mandé una foto a mi esposa cuando estaba en eso, tocó, como lo... Mi esposa se puso a llorar. Porque cuando uno está anestesiado, parece un muerto. Mire a una persona cuando sale de un hospital recién operado, que parece muerto. Entonces, cuando uno se acuesta a dormir, debe buscar la paz de Dios. Porque si te vas, hermano, que te vayas en paz y no te dejes en agonía. Porque el momento en que tú duermes, debes descansar, que Dios es el que te da el permiso de levantarte esta mañana para venir a la casa de Dios. Por eso, acuéstate en paz. Duerme en paz. Ahora, el contraste de la vida es que los seres humanos queremos arreglar los problemas del día y la noche. Esa es la cosa más torpe que hacemos nosotros. Los maridos, le van a trabajar a los maridos, los maridos son especiales. Cuando se acuestan con la mujer allá a la día y a la noche, empiezan a reclamar las tonterías que no arreglaron en el día. Y si la comida no le quedó muy bien, se la comió a las seis de la tarde, se mandó la cena por allá en la noche. Mami, mi amor, tú sabes... Ay, que somos tan cabezones los maridos. Mi amor, quería decirte que la comida te quedó salada. Y la mujer se queda así. Bien hipócrita que eres porque te la comiste con ganas. Y entonces uno le dice, porque uno es alelado, uno le dice, sí, para no dañar la cena. Bueno, se te dañó la noche de gloria por bobo. Porque ahí mismo empieza el problema. Empieza el problema. La noche no son para estar reclamando los problemas del día. La noche debe descansar y confiar en que Dios te va a dar el sueño y te vas a levantar y vas a dormir para tener fuerza para el día siguiente. Lo triste es que cuando uno pasa de 50 años, hacía memoria yo, cuántas noches de gloria las compliqué por bobo. Por estar reclamando tontería. Que la camisa está bajada. Alexis, ¿cómo se llama tu chaparra? Diana. Ileana. Ileana. Es que yo tengo los oídos tapados, es difícil. La comida no te quedó con el punto de sal que debías tener. Y ella acostase y dice, ¿qué? ¿Y por qué te la comiste? Bueno, porque tú sabes, me daba pena contigo. Cállate, si ya te la hartaste, cállate ya. Solo, hermano, mire, cuando no valoramos la paz, nosotros no medimos que un detonante pequeño te puede traer un problema. El que vive con una mujer, aprenda, levanta la mano a los varones, aprenda, sea sabio. Después de dos días, tú dices, mira, si le pones un poquito menos de sal, como decía Claudio, mira, si le echa un poquito de pimientita y un poquito, te va a quedar mejor. Y ya no le dijiste que ella cocinó más. ¿Por qué, amado? Porque tu nivel de paz depende de tu nivel de confianza en Dios. En paz me acostaré y así mismo me levantaré porque tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Levanta su mano, apunta esto, si se le queda esto, me estaría feliz. ¿Usted quiere saber qué nivel de paz tiene? Mire qué nivel de confianza en Dios tiene. Porque tu nivel de confianza en Dios define tu nivel de paz. Ay, Dios mío. Hoy en día la gente, todo el mundo habla de la paz. Tú no puedes regañar a un hijo porque te dicen, tenga paz, papá, tenga paz. Va a regañar a un nieto y te dice, abuelo, tenga paz. Eso no es así, o te digo, ¿quién puede regañar? Tenga paz. Eso no es tenga paz. No, porque si se apagó el micrófono, Darío, tenga paz. Ahora todo el mundo te corrige, tenga paz. La paz depende de tu nivel de confianza en Dios. Ahí está el Salmo. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú, Jehová, me hace vivir confiado. Levanta la mano a los que confían en Jehová. Me hace vivir confiado. Santo Dios. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, además, la paz no se verá perturbada cuando usted logra comprender que en la vida Dios tiene sus planes y nos llevará a ellos a través de cosas al verse que nos pueden pasar. O levante su manito, escriba esto. Algo malo que te pase. Por fe, Dios puede usarlo para llevarte a sus planes. Y cuando tú eres una persona de paz y una persona de fe, y tienes esa fe que viene por la paz, tú debes tener claro que algo malo hoy Dios lo va a usar para algo bueno mañana. Ay, Dios mío, no sé qué está pasando, pero yo quiero que agarres eso, porque eso me ha ayudado a mí a vivir una vida de paz. Algo malo que te pase hoy, ten bien claro que mañana te sucederá para bien. Se te fue un líder, no te atormentes, Dios te dará otro, algo mejor viene. No te pongas, ay, yo no voy a ayudar más a nadie porque me dejan. No, siga para adelante, que a mí me ha pasado también. Dios tiene gente buena y todo te ayuda para bien. Algo no te salió bien. Dios tiene sus planes. Diga conmigo, Dios tiene sus planes. Y a veces usa cosas que en el momento no nos parecen bien a nosotros. Pero Él sabe qué va a hacer con lo que tiene que hacer. Alguien diga, no le pregunte a Dios por qué, sino para qué. La gente de fe le dice a Dios, ¿para qué? Dice la Biblia, en el libro de Hechos, que Herodes en una ocasión agarró y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan, estaba bravo, Herodes. Y viendo que al pueblo le gustó eso, dice que agarró a Pedro para hacer lo mismo con él. Después que pasara la fiesta de los panes y levadura, lo encerró para matarlo a espada también. Y se ha hecho capítulo 12, verso 6. En pantalla estoy, si cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. ¿Lo está leyendo conmigo? Sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocó cuando a Pedro, en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Diga conmigo, y las cadenas se le cayeron de las manos. En aquel mismo tiempo, dice Hechos 12, 1. No, si voy a preicar bien de aquí para adelante. Pura Biblia. Entonces se acabó el relajo ya. Voy a por la línea del pitcher así en elevado. Hacia el fondo, allá está, allá atrás. Néstor, párate para que la apañe, porque si no te iré a brazos, te va a bañar esa bola. Allí fui a predicarle a Jarnito y... ¿Mi esposa no está? Ay, gloria a Dios. Iba con mi esposa en todo el camino. En todo el camino. Aconsejándome cómo tenía que predicar a donde Alejandro. Porque allá me descompongo, como es la iglesia del hijo, y allá la gente me quiere, y quiere el viejo que echa un chiste, el viejo que el hijo no echa un chiste como el papá. Y me descompongo mucho, y yo en todo el camino. Mira lo que tienes que hacer. Hay toque de queda, tenemos que ir para Panamá. No te vayas tan largo, termina corto. No está bien, mi amor, ¿qué más? Deja el relajo. Está bien, mi amor, ¿qué más? Hermano, y créamelo, prediqué de adelante, treinta y dos minutos. Excelente, estábamos en transmisión en vivo. El problema cuando tenemos que echarle el concentrado al jugo en Arán, ahí fue el problema. Se paró, Juanita, decime cómo se decía el asunto, y él se formó, hermano, se fundó, para usted, se echó a perder la predica. Vamos a predicar bien, diga, bien. Dice, aquel mismo tiempo, Hechos 12, 1. El rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarle y mató a espada a Jacobo. Diga conmigo, esto no es relajo, hermano, mató a espada a Jacobo. Y viendo que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y viendo, dice, que le había agradado a los judíos, capturó a Pedro para hacer lo mismo. Hay, hermanos, tantas cosas aquí, ¿no? Pero lo que más me impresiona es que a Pedro se lo llevan, lo tienen detenido. Pedro sabe lo que acababan de hacerle a uno de sus codos, a Jacobo, que lo habían matado. Y lo tienen entre un soldado allá y otro acá. Y dice que la noche que lo iban a sacar para matarlo, estaba dormido el tipo. Levanten su manito. La pregunta es, ¿cómo podía dormir Pedro? Porque una cosa es estar en la joya. Una cosa es los que han ido a la joya, que no quiero mencionar los nombres, porque aquí empiezo a mencionar los nombres y no termino y andan tan encorbatados, tan bonitos, que es pena decir eso, hermano. Es una cosa penosa. O sea, sí o no, Ponchera. Es una cosa que... No, hable de eso, Pastor. O sea, esas cosas son viejas allá. Néstor, tan bonito. O sea, nosotros venimos de Paitilla por allá. Una cosa está en la joya, allá en la galera, por allá, y que duermen en hamaco. Y otra cosa es dormir entre con un policía acá y otro acá y cadenas en las manos. O sea, Herodes dijo, cuídenme a Pedro, porque si le gustó a la gente que maté a Jacobo, a Pedro apenas pasa la fiesta de los panes y levadura, también lo voy a escribir ya. Y agarraron a Pedro, lo tenían ahí, pero el tipo estaba durmiendo, porque el que tiene la paz de Dios sabe dormir en medio de las tempestades. No importa lo que esté pasando, la paz de Dios nos ayuda y nos guarda. No importa lo que pase, tiembre la tierra, nosotros sabemos guardar la paz de Dios. Él estaba durmiendo. Diga conmigo, durmiendo. Y los policías al lado, me imagino que decían, este tipo lo van a matar. Y conmigo dice, está dormido. Diga conmigo, está dormido. Y el otro soldado acá decía, está dormido. Pero no, él no sabe que Herodes lo va a matar. Sí. Pero es que los que confían en Jehová duermen y descansan. Y a veces el mundo se está cayendo, pero nosotros sabemos que esta pandemia no nos va a enterrar, porque nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. La bendición de Dios y la paz de Dios no está, hermano, en que todo está bien. Los planes de Dios son los planes de Dios, hermano. Y dice que apareció un ángel, porque los que tienen paz y duermen sus noches, no importa los problemas, Dios envía a su ángel para ayudarle, porque no hay cadena que te ate cuando tú tienes la paz de Dios. No hay cadena que te ate cuando tú confías en Dios. No hay vigilante que te pueda cuidar como Dios te cuida. Alguien se le abre la cárcel hoy. Alguien se le abre la puerta. Alguien se rompe esas cadenas. No es lo que tú piensas, es lo que Dios dice. Conserva la paz de Dios. Voy a decir algo que no dije esta mañana. Cuando usted tiene la paz, Dios le encanta verte con paz cuando las cosas no te están saliendo bien. Que te manda un ángel para hacer lo que tú no puedes hacer con tus preocupaciones. No andes con tus preocupaciones porque no lo vas a arreglar tú. Échate a dormir como Pedro se echó a dormir. Los policías dicen no entiendo este tipo está loco lo van a matar y está durmiendo. Míralo, está dormido porque los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanecen para siempre y tienen paz. y Dios usó esta situación para que él viera un ángel que le soltó las cadenas y los soltaron. Si tú quieres conservar la paz aprende esto. Dios tiene planes absurdos que a veces nos meten un horno de fuego para luego glorificarse. A alguien Dios le está hablando. Dios tiene planes absurdos que a veces te permite caer en un error y un error no es el final porque de ahí Dios mete su mano. Algo va a enseñar. Dios tiene siempre sus proyectos. Hace más de 30 años un pastor una persona joven lo enviaron de misionero al interior porque llegaron los tiempos en que la gente quería ser siervo y pagaban el precio para ser siervo y no había mucho para las tablas y en las tablas no era fácil que la gente en las tablas no más creen en Santa Librada y mandaron a ese siervo para allá en un carrito un Toyota mil viejitos que la ventana no la abría y el hombre se fue emocionado que iba a ser misionero allá. Once meses predicando y nadie se convertía. Nadie quería eso de aleluya. Es más, le pusieron cuadrado le decían el cuadrado y se regó en la comunidad que era el cuadrado como en las tablas nadie se convertía él se fue para un pueblito un poco más lejos de las tablas y dice que ese día le fue tan bien porque de todas las casas que caminó uno aceptó a Cristo y ese hombre venía tan alegre ahora cuando estacionó su carrito le dijo a un vecino ahí cerca del parque del pueblito mire voy a dejar mi carro aquí como no señor deja su carro el señor no sabía que era cuadrado que era predicador y le dejó el carro ahí con la ventana media abierta porque no cerraba bien usted sabe esos carros que usted lo empuja y le da y dice que cuando él venía gozoso porque se había convertido en una alma pero feliz cantando aleluya gloria a Dios la sangre de Cristo tiene poder me ganó una alma para Cristo la primera alma para Cristo llega al parquecito de su carro y había como 20 y había 20 pelados riéndose con una burla dice que en una quebradita cerquita había cuantos sapos y esos peladitos fueron a buscar todos los sapos en la quebradita y se lo echaron adentro del carrito y tenía el carro lleno de sapos hermano rana sapo sapas parías pero en el asiento en el timón en el tablero y los pelados cua 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 y el vecino preocupado dice no hubo manera esos pelados parece que los padres mismos le dijeron échenle al cuadrado ese los sapos en el carro y le llenaron el sapo el carro de puro sapito sapo grande sapo chico y empezó a sacar esos sapos a limpiar el carro y quedó todo ese carro lleno de sapos y embarrado y limpió todo eso y sudado y el vecino preocupado y se fue pero nada me va a quitar la paz de Dios yo me gané un alma para Cristo esos pelados no saben lo que están haciendo que Dios los bendiga y se fue con su carro dice que al día siguiente como cinco señoras fueron a la casa de él ay señor cuadrado por Dios perdone a mi hijo que mi hijo está loco él no es malo pero mire que es que lo tienen preso pero porque lo tienen preso el alcalde se dio cuenta de la maldad que le habían dicho al pastor y los mandó a acoger a todos y los tenían cerrados allá en la alcaldía y dijo vayan tráiganme al cuadrado que venga acá para que ustedes vean y él sea el que defina que voy a hacer con ustedes porque eso que hicieron no se hace con nadie dice que cuando lo fueron a buscar y se viste el pastor se pone su corbatita y llegó con su carro que ya lo había lavado bien ya no tenía ni un sapito y llegó allá y se estaban los papás estaban los pelados estaba el alcalde estaba la policía estaban todos nosotros queremos escucharlo a usted y dice saqué la biblia y les hablé del perdón de Jesucristo que había venido a morir en la cruz del calvario para salvarnos a todos y ese perdón es el perdón con que Dios nos ama y con el perdón que yo les perdono a todos no tengo nada contra ustedes solo quiero decirles que Cristo le ama y dice ahí comenzó la obra de Dios y ahí comenzaron a respetar al cuadrado uno no sabe hermano lo que le pueda pasar que va a hacer Dios con alguna adversidad en tu vida quizás tú has pasado alguna cosa difícil pero que va a hacer Dios Dios tiene sus planes diga conmigo Dios tiene sus planes y sus proyectos son diferentes a los de nosotros lo tercero que te voy a decir es que la paz de Jesús es diferente a la paz que el hombre habla hoy que sabe de la paz la palabra paz no suena igual ni es igual dependiendo de quien la diga diga conmigo la paz no es igual en todos los lados la paz del mundo hoy la paz de las naciones que están en guerra la paz de una de un gobierno no toda la vez que se diga la palabra paz representa lo mismo pero hoy solo te quiero hablar de la paz de Cristo porque una cosa es la paz que el hombre como no se fíjese la paz común dice que es estabilidad seguridad si es tranquilidad es tener el control esa es la paz es la paz pero la paz de Cristo es otra cosa cuando quieren saber que es la paz de Cristo que es la paz de Cristo porque si eso es la paz entonces quiere decir que cuando no hay seguridad no hay paz así que hoy en día todo el mundo está sin paz porque se acabó la seguridad económica se acabó la seguridad de trabajo pero la paz de Cristo es otra cosa o no yo te estoy diciendo una palabra diga la paz de Cristo y por eso no nos funciona la paz a los cristianos porque pensamos que para tener la paz tiene que todo estar bien tiene que todo estar seguro tiene que todo estar estable no la paz de Cristo es otra cosa cuando quiere la paz de Cristo hoy va a recibir la paz de Cristo porque estamos recibiendo la paz del mundo la paz que habla del mundo yo quiero la paz del vecino la paz del vecino es una cosa es más la gente confunde estar alegre con tener paz dices ahí a 53 pónale en pantalla leenlo conmigo más el herido fue por nuestras rebeliones molidos por vuestros pecados digan todos conmigo el castigo de vuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados el castigo de nuestra paz levante su mal y diga recibo la paz esa esa paz esa paz ya Jesús pagó el precio de esa paz por eso yo no doy la paz como el mundo la da yo no me refiero a la paz del mundo la paz que yo doy es una paz distinta no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo la paz que yo doy no es la paz del mundo yo pagué el precio de tu paz lo que pase a tu alrededor no puede conmoverte porque yo pagué el precio de tu paz la paz dejo mis pasos yo no la doy como el mundo la da ya él pagó el precio de tu paz por eso se atrevió a decir en Juan 16 33 esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz para que en mí en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo diga estas cosas os he hablado para que en Cristo en mí dice Jesús tengáis paz en el mundo ¿cuántos están en el mundo? estamos en el mundo tendréis aflicciones porque este mundo no está completo en el mundo siempre vamos a tener aflicciones las mismas cosas que hoy te alegran mañana te afligen los muchachos recién enamorados andan felices con esa novia oye una sobrinita de mi esposa tío te queremos pero se te presenta el novio que tengo que hay que mi novio que no se que es que alegría que alegría con el novio felicidad pero eso mismo lo que nos lo que nos alegra hoy mañana nos aflige hoy cargas tu niño estás feliz con tu hijo que lindo ay mi niño tan bonito eso mismo que te da felicidad y mañana te aflige ¿por qué? porque en este mundo siempre va a haber aflicción no hay nada que te dé tanta alegría tanta felicidad que no tenga su turbulencia todo traerá porque en el mundo siempre tendréis aflicciones pero que dice Jesús confiar yo he vencido aleluya ahora que es lo que Jesús venció por eso digo que sabe de la paz diga conmigo que sabe de la paz Jesús venció lo que te puede causar una aflicción que te puede bajar las emociones para hacer tonterías cuando estás afligido y pensar que ya no tienes pan y tranquilidad y una situación de unas emociones bajas te pueden llevar a deprimirte y hasta pensar en la soga pero cuando tú sabes que Él venció eso que te puede causar el mundo en las aflicciones es porque Él te sostiene en medio de todas las aflicciones que te puedan pasar Él venció ya ese efecto Jesús venció lo que te puede causar una aflicción Él lo venció pero la aflicción no la mala interpretación es que nosotros pensamos que tener paz es no tener aflicción y eso es un problema tener paz es pasar por las aflicciones confiando Él ha vencido aplauden fuerte al Rey Él ha vencido confiando yo he vencido eso que te puede causar que una aflicción te destruya internamente y te arruine tu futuro yo paso aflicciones todos los días es más creo que los pastores somos la gente que más aflicciones pasamos la vez pasada estaba encontrando un documental de cuántos pastores están deprimidos cuántos pastores sufren de depresión y yo dije yo no entro en esa tontería porque yo soy un hombre de fe y mis aflicciones yo las sé pasar y cuando tengo que pisar la lapis y cuando tengo que llorar lloro y Dios me consuela porque bienaventurado los que lloran ellos serán consolados pero yo no voy a caer en la zona de depresión porque depresión es una tristeza extrema depresión es que no hay salida para nada y mi salida en todos los problemas la tiene Jehová de los ejércitos Dios siempre me saca adelante no déjame afligir por tontería siempre va a haber aflicción en el mundo tendremos aflicción el mundo no puede ser un lugar donde no haya aflicción porque el mundo no es el cielo en el cielo si no hay aflicción aplaude a Cristo en el cielo no hay aflicción si crees que te da felicidad hoy mañana te aflige yo recuerdo la felicidad nosotros cuando nació Alejandrito y llevamos la experiencia de tener un hijo porque mi esposa no podía tener hijos y que felicidad fue ese niño y fue creciendo el niño le dedicamos al Señor y el niño fue creciendo y fueron creciendo los otros y toda felicidad cuando Alejandro tenía como 13 años no hay ni un pelado de esa temporada de Alejandro Alejandro está cuarentenado cuando si a mi me da el COVID yo se lo voy a decir oyeron pero no me ha dado hermano háganse lejos que voy a predicar les tengo COVID ¿sabe quién no me deja pararme aquí? la pastora me saca pero fíjese estamos tan felices con Alejandro con 13, 14 años y se vestía como pastorcito porque uno es religioso hermano y le ponía corbatita y saquita al pelado y un día nos llega una carta de una niña de por allá diciéndole todo a Alejandro que ella iba a ser misionera con él que ella se le había metido en su corazón ese sentir con corazones flechado a la niña y cuando mi esposa ve esa carta hermano armamos nosotros mismos un bochinche un escándalo innecesario y llamamos a Alejandrito yo recuerdo que Alejandrito ni sabía es porque somos escandalosos los padres y nos asustamos con lo que hacen los hijos que era lo mismo que nosotros hacíamos cuando estábamos de esa edad era lo mismo cuando yo estaba en cuarto grado aquí entre nosotros yo me enamoré de la maestra porque la maestra Marta tenía una relación conmigo te digo la maestra Marta me decía chiquitín ven me tiraba besitos y esa maestra está loca y yo estaba enamorada de la maestra y un día la maestra llegó con su novio más feo ese tipo más feo el maestro Abad el maestro Abad más feo la maestra Marta tan bonita para ese novio tan feo yo en ese tiempo imagínese usted yo ese maestro tan feo porque ese novio celoso con la maestra porque ella toca y yo se lo llevara al carro chiquitín bombón chiquitín bambán y ya está tan y ya estaba enamorada de la maestra entonces Alejandrito Inocente y allá fuimos a las 7 de la noche a la casa de la pobre familia de la niña que tampoco y la niña estaba asustada y nosotros que sí porque queremos arreglar esto pero es que no había ningún problema la niña sentía mariposita por mi hijo y qué hermano y nosotros armamos un problema en estos días no se acuerdan y se va a buscar escandaloso con mi mamá ay mi mamá te vieron a mamá ese hijo sí porque esa niña sepa Dios que piensa conmigo cuando tienen hijo unos salen puros y santos y otros se los fuman y es mejor que tú le des gracias a Dios por todos tus hijos porque también te van a dar tus aflicciones los otros a veces uno se asusta porque uno manda una cartita y hay otros que están pensando anda con un pelado no sé si es gay esa es la otra que ahora la cosa es diferente todo tiene su aflicción pero dice yo he dado mi vida para que ustedes en medio de las aflicciones tengan la fuerza y mantengan la paz mi paso dejo mi paso doy en el mundo tendréis aflicción pero confiar porque el mundo hoy no tiene paz porque la paz de la gente está en que confían en sus cosas y por eso el mundo de esta pandemia lo ha dejado sin paz no hay gente deprimida gente llorando gente triste porque se perdieron muchas cosas se perdieron un trabajo hay muchos aquí que todavía no sabemos que vamos a hacer entonces la gente ha perdido la paz porque la paz de mucha gente está por las cosas no levanta su mano no importa que te pasaron en su vida yo quiero que recibas paz de Dios oye hermano la paz de Dios hace que las cosas vengan dice el salmo 27 estos confían en carros aquellos en caballo mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria ellos flaquean y caen dice el verso 8 mas nosotros nos levantaremos y estaremos en pie y dice el salmo 125 los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre a veces nosotros pensamos que la paz depende de lo que tenemos la paz no depende de lo que tú tienes la paz tuya depende del Dios que te sostiene ese es el Dios que te va a dar la paz y tú aprendes a creer y del Cristo que murió por ti en la cruz ese es yo me sorprendo cada día más esta semana estaba con Marco en la oficina ya Marco me había dicho de un empresario que quería visitarnos quería que fuéramos allá yo Marco como si no tuviéramos tanto trabajo tú vives siempre inventando más trabajo no, no, no pastor en serio la gente quiere venir dile que el viernes lo atiendo el viernes estaba precisamente llegó el empresario y llegó con una de sus trabajadoras una química y esa hermana es una hermana de aquí de la iglesia que se congrega aquí el discípulo ella y su esposo lo casó Marco y el empresario llegó y hablamos con él y él quería que fuéramos a su empresa para orar allá resulta que su papá lo está encargando de la empresa que trabajó su papá todo el tiempo y dijo Marco vamos allá y ustedes a qué se dedican hacen toda la pintura vial de Panamá todo lo que es para pintar las calles las direcciones izquierdas allá está todo eso hermano le voy a decir algo que yo miraba a Marco y Marco estaba así como indiferido era tan grande eso era tanta maquinaria lo que ese hombre manejaba era tanto personal que con todo el COVID yo estuve poniéndole las manos a todos los trabajadores y se dejaban ahora yo tenía mascarilla porque no veo la enfermera que está diciendo me ponga la mascarilla a ese pato y sabe que amado yo le dije ¿por qué no buscate un brujo que te viniera a echar un saumerio aquí? yo necesito la vida espiritual yo necesito que Dios me guíe es que hermano la gente por más cosas que tengan lo único que lo sostiene a uno es la vida espiritual y depender del Dios todopoderoso porque las grandes industrias tienen grandes problemas amado donde solo Dios te puede dar fuerza para salir adelante y salí muy impactado de eso salí muy impactado de eso el hijo de Don Bichinda viene aquí todos los domingos usted no tiene ni idea de lo que esa gente maneja esa gente tiene como 5 galeras 3 veces de este tamaño en zona libre adentro en zona libre como 5 galeras y ellos vienen a la iglesia ¿sabe por qué? los problemas de ellos son más grandes que los problemas de nosotros y solo Dios nos sostiene con la paz amado quizás lo que a ti te falte no es ni la mitad de los problemas que ellos tienen por eso que para Dios no hay nada imposible para levantarte y sacarte adelante de cualquier situación pero la paz de Dios funciona en lo sencillo en lo sencillo funciona la paz de Dios diga conmigo en lo sencillo tú tienes que respetar la paz de Dios eso es lo que yo he aprendido ahorita mismo en esta predica de Darío ahorita lo que he aprendido es que la paz funciona en lo sencillo porque a veces el diablo nos roba la paz no es ni el diablo somos nosotros mismos iba para chorrer ayer y mi esposa quería ir pero ya yo conozco a las mujeres cuando yo presiono a mi esposa para que vaya no, 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 no yo no voy tú cogiste tu compromiso yo tengo que ocupar mañana domingo ella no sale los sábados para domingo porque el domingo ella quiere estar aquí fresquecita los sábados para domingo hay muchas cosas prohibidas porque nosotros tenemos está en condiciones no salimos a predicar no salieron muchas cosas el sábado tenemos que descansar porque ya estamos viejos y tenemos que venir a predicar acá y tenemos fiesta de colores ahora tengo que ir para el campamento a las tres eso no es relajo el cuerpo no aguanta así que yo le dije yo voy a predicarle a mi hijo voy con Marco y uno o dos que me acompañen y ella estaba así yo no sé yo tenía ganas de ir pero vaya en su carro pues yo le dije vaya en su carro vaya en su carrito se va temprano para que vaya a ver su nieta las cinco de la tarde y que no, las cuatro yo no sé si irme en mi carro tú quieres ir siempre no, vámonos si quieres yo te llevo yo te llevo pero no quiero que estés con desesperación vamos tranquilos porque es que como hay toque de queda ella se preocupa que ya hay que terminar y yo dije el problema de cargar a la mujer manejando es que te hacen sentir como que tú no sabes manejar hermano y yo dije hoy voy a manejarle como que yo soy el chofer de ella no es fácil cargar 500 caballos de fuerza en tu acelerador y un carro que cuando tú lo aceleras está que ruge y yo voy así como al helado así hay un camión ahí voy detrás del camión y llegamos a Chorrera feliz de la vida ni un regaño digo tengo victoria estoy cuidando la paz manejé suave la pastora fue feliz de allá para acá me acordé de nuevo me conecté con la paz yo no voy a perder la paz por un regaño de mi mujer y volví de nuevo aprende Rolando suavecito sin un regaño ahora venía un camión de como cuatro carros demasiado lento y me dijo vas a tener que pasarte estos carros ay llegó la hora de tronar esto ya ya llegamos en paz manejaste bien manejaste bien me dice porque si no para qué cantaste para que ella esté contenta me pide con cariñito cuando la saco a pasear en mi carro le maneje suavecito suavecito lo que da rabia es que no ha salido y te dice dale suave pero si no he salido ¿tú te das cuenta por qué son así? dale suave dale suave pero si no he salido ahora yo pienso a veces que nada más soy yo el que le pasa eso y mi madre me ha hablado con varias entes y le pasa lo mismo diga conmigo la paz conserva la póngase de pie con esto quiero cerrar quiero que identifiques algunos ladrones de la paz dígalo conmigo esto es como la intención del comandante el cierre que te quede esto los ladrones de la paz identifique los ladrones de la paz párate diga los ladrones de la paz suba por acá suba por acá vamos a intentar nadie diga conmigo los ladrones hija perdona por hablarte así hija oíste creí que era donay diga conmigo los ladrones de la paz mire lo que dice proverbios lealo en pantalla 14 30 el corazón tranquilo diga conmigo el corazón tranquilo mujeres mujeres este por usted el corazón tranquilo diga corazón tranquilo dice le da vida al cuerpo pero la envidia corroe los huesos diga el corazón tranquilo queda vida al cuerpo pero la envidia corroe los huesos levante su manito quiero que aprenda algo todos tenemos así un pequeño gusanito que surge desarrollarse con la envidia si usted se descuida se le desarrolla ese gusanito todos tenemos ese gusanito y ese gusanito de la envidia es malo para robar buenísimo para robarte la paz muchas veces usted no se siente bien es porque la envidia mujeres levante su mano mujeres si hay una hermana bien peinada que tiene buen perfume el vestido le queda bien gócese que culpa tiene ella que usted se subió un poquito de libra ah no de una vez empieza a murmurar sepa Dios a que cirujano fue esta sepa Dios cuánto de cuero se sacó y que si se sacó su cuero ese es su problema que haga correa con el cuero que le quitaron no se envidioso si alguien le paró un buen carro al lado suyo y usted anda en un yunda y dele gracias a Dios por su yunda y gózese que ese otro anda en un carro bueno aprenda a alegrarse cuando usted se alegra de lo demás usted tiene la sanidad de la envidia es que usted aprenda a gozarse con otro ese tú estás en reuniones y te aparece alguien oh Aguirre y esa multitud que tiene que belleza Aguirre tu iglesia aparece uno la verdad yo nunca le he pedido a Dios una iglesia grande yo no quiero una iglesia grande dice otro como si pudieran tener como si pudieran tener es una cosa increíble un limpio le dice a otro que ha prosperado yo si no quiero tener riqueza yo si no quiero tener riqueza como si eso fuera fácil si usted quiere matar el gusano de la envidia le digo esto analice como se siente cuando alguien tiene éxito porque los hermanos de José le tuvieron envidia porque José era soñador y sabe donde lo llevó la envidia a llevarse y ponerse de acuerdo para matarlo o sea la envidia es un gusano terrible amado aprenda a gozarse con lo de los demás con la victoria de otro te leo esto y cantamos dice Eclesiastes 4.4 mire esto he visto así mismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierte envidia del hombre contra su prójimo toda excelencia mire para acá Dios nos ha dado bendición Dios nos ha dado un templo excelente Dios te va a dar cosas excelentes entonces no deje que la envidia te enferme porque ahí está la otra cosa hay gente que con la envidia te logra quitar la paz yo tuve que luchar mucho con mi esposa con eso hermano porque ella decía no vamos a mandar en carro bueno porque la gente está hablando de nosotros no vamos a hacer esto porque la gente está hablando de nosotros no vamos a hacer mira actualmente yo vivo en una casita en Brisa que los vecinos míos vienen a esta iglesia y ellos se quedan viendo que yo vivo ahí porque me da igual es más aborrezco las casas grandes porque cuando mi esposa no tiene no barres me toca a mí yo necesito una casa grande para vivir miren el tamaño que tengo amados no pierda la paz por lo que la gente diga pero tampoco pierda la paz por la bendición y la excelencia que Dios les va a dar porque la gente de paz va a ser muy bendecida estas son palabras de vida eterna ¡Fárense!